El salón está quedando maravilloso Bienvenidos a todos a esta su gran fiesta Bienvenidas Qué bueno que pudieron venir Ahora todos a bailar, a bailar Bienvenidos a todos a esta suerte 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 Ligero es su vestir De sed a cual su piel De ella es, debo admitir Me hace sentir que puedo morir Por ella Dime que me amarás Mi amor Que la virtud Dime que me amarás A mí Vida mía Dime que me amarás Sin más Dime que amarás Dime que amarás Dime que amarás Dime que amarás